¿Qué beneficios pueden tener los estudiantes para estudiar en el extranjero? Yo creo que los beneficios son principalmente dos. Uno es de índole académico y es lo que van a poder aprender, además de manejar muy bien el segundo idioma. Es el proyecto, el programa educativo que vayan a tomar, tener la oportunidad de poder estar en instituciones de reconocimiento a nivel mundial y de muy buena calidad. Y el segundo que muchas personas no consideran es todo lo que significa ese desarrollo de habilidades blandas que te lo permiten el salir del confort, el salir de la casa, salir de tu país, de tus amigos. Hace que desarrolles ciertas habilidades que te van a ayudar mucho no solo como profesional, sino en tu vida personal. Te vuelves una persona mucho más flexible, mucho más tolerante a las diferencias, haces unas conexiones importantísimas en términos de amistades y profesionales a nivel mundial y te da un contexto global que yo creo que todos hoy en día necesitamos.